Ave María, yo nos amía, Padre nuestro, que bueno está eso, que enseguida venga el repuesto. El día de hoy se ha hecho la inauguración de la apertura del espacio con los adolescentes y jóvenes y esperamos a que hayan más jóvenes, ya que el espacio es más grande y también es gracias al trabajo coordinado con la Madre Covadonga, la Asociación Unidón y el Colegio Javier Era. La directora de la institución, que es Carmen de los Ríos, ha estado participando la Madre Covadonga, la presidenta del Unidón y dos adolescentes y jóvenes que son parte del espacio juvenil alternativo. Este es un espacio para ustedes, un espacio para que ustedes puedan venir a hacer sus tareas, a aprender cosas nuevas, a formarse como jóvenes, que son jóvenes valiosos, solidarios, activos en su comunidad. Entonces pueden invitar a otros jóvenes, bien en el local es grande, sería precioso tener ese local lleno de jóvenes, adolescentes y jóvenes. Trabajar con los jóvenes es la mayor alegría y estamos diciendo que mañana, mañana va a venir una joven que ya murió hace 400 años, pero es joven, murió a los 24 años, muy joven. Entonces solo quiero decirles que como Santa Rosa hizo tanto por el Perú, así vosotros tenéis que hacer bastante. Jóvenes, adelante y nunca atrás. Bienvenido a todos y les agradezco bastante por esta participación. Muchas gracias. Este espacio es muy importante para acoger a todos los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Se van a realizar muchas actividades para el bien de los jóvenes, de esta manera ellos pueden ocupar sus tiempos libres realizando acciones positivas. También realizando acciones en bien de su comunidad y de su barrio. Les agradezco que vengan a este espacio juvenil, alternativo, caminando con ellas y ellas. Este espacio para nosotros es muy importante, ya que tenemos un espacio con reuniones, para poder hacer todo dinámico, para poder aprender muchas cosas. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este lugar. Les agradezco que vengan acá a la inauguración del local, hacer un juvenil alternativo y el programa caminando con ellas y con ellas. Bueno, yo estoy en segundo grado de secundaria, estudié en el colegio Javier de la U. Pérez y vengo acá con las promotoras de las CAC. Hacemos talleres, jugamos y ponemos a hacer teatro, conversamos, de todo lo hacemos. Y estoy agradecido con el programa porque nos hacen entender cómo hacer la vida, cómo todo y gracias a todos. El espacio juvenil alternativo va a funcionar en tres zonas de la ciudad. Una de las primeras zonas que hemos inaugurado es el de hoy, la zona de Quicapata, también va a funcionar en la zona de Quimapata y en la zona de Cobatoma. Esperamos que realmente sea un espacio muy bueno para ustedes, que puedan no solo hacer sus tareas, sino hacer actividades por su comunidad. Dice que primero, hay que bendecir a las personas, porque las personas son los que hacen sueños. Entonces, voy a pasar a bendecirlos a ustedes. Este es el primer espacio, este es nuestro auditorio y aquí, bueno, los chicos desarrollan todas sus actividades. Este es el primer espacio. Tenemos un segundo espacio, que es el espacio de sala de lectura y juego, ahí hacemos budoteca y también actividades de construcción lectora. Y tenemos un tercer espacio, que es el espacio psicológico o psicosocial, de atención psicosocial. En este espacio de atención psicosocial se pretende que los chicos tengan atención con la trabajadora social, con la psicóloga, en el caso lo requieran, en el caso estén ellos dispuestos a poder dialogar, a poder compartir un poco más con estas personas. Muchas veces los jóvenes quieren venir, pero ellos todavía tienen miedo, dicen a dónde van a ir, ¿no? Entonces, les invitamos a los padres de familia que vengan, conozcan el espacio, ¿no? Y apuesten a mandar a sus hijos, porque es un espacio saludable para ellos, ¿no? Y de las autoridades, que sería bueno que creen mucho más espacios en diversas zonas, porque justo estas zonas, que son mucho más lejos del centro de la ciudad, es donde necesitan estas actividades, ¿no? Para estos jóvenes. Y eso que tú las piensas niñas vuelves a sentir, Esa triste canción de amor de la vieja bolivienda, En el targo de la noche parece venir.